Y llegó el momento del Rincón del Narda. Andrés, ¿qué nos trajiste? Sí, hoy les traje un trivia, un trivia de física, que voy a hacerlo con vos. Te voy a preguntar cuál es la respuesta. Ustedes piensan en su casa y vamos a ver quién adivina o no la respuesta correcta, ¿sí? Dale. Mirá, para eso te voy a preguntar lo siguiente. Tengo acá una tablet de metal y un libro. Y te voy a pedir que pongas una mano en cada uno de los dos objetos, la tablet y el libro, la tablet de metal. Sí. ¿Cuál está más frío? La tableta. La tablet que es de metal, ¿no? Como cuando nos despertamos a la noche y estamos descalzos y ponemos el pie en la cerámica o la madera. La cerámica es fría. Claro, la cerámica es fría y la madera no. Ahora, la pregunta es la siguiente y hay que ver quién sabe la respuesta correcta. ¿Realmente está más frío el metal o solo se siente más frío pero están a la misma temperatura? No diga la respuesta. Ustedes piénsenlo en sus casas y veamos qué respondió la gente cuando fuimos a hacerlo esto en la calle. Carlos tiene una verdurería. Vamos a ver si entiende esto de termodinámica y temperatura y eso. Mira, vamos a ver, Carlos. Vamos, vamos. Mira, te va a pedir que pongas tus dos manos, una arriba del libro y otra arriba de la tablet. La tablet es de metal, el libro de papel. ¿Cuál se siente más frío? La tablet. La tablet. ¿Cuál está más frío de los dos? ¿La tablet está más fría? A ver, Eduardo, ¿qué dice cuál está más fría? La tablet o el libro. La tablet. La tablet. ¿Cuál está más frío? La tablet. ¿La tablet está más fría? Sí. ¿Nahuel, cuál está más fría? La tablet. ¿La tablet está más fría? Sí. Están iguales. ¿Están iguales? A ver, Betty, Betty ya desconfía. A ver, Betty, ¿cuál está más fría? La tablet. ¿La tablet está más fría? ¿Cuál se siente más frío? El libro. ¿El libro se siente más frío que la tablet? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. La respuesta correcta es que en realidad los dos cuerpos están a la misma temperatura porque los dos cuerpos están hace mucho tiempo acá a temperatura ambiente, acá son unos 25, 26 grados. La primera ley de la termodinámica dice que dos cuerpos llegan al equilibrio térmico, o sea, llegan a la misma temperatura después de estar un tiempo en contacto. Estos cuerpos estuvieron en contacto con el ambiente y están todos a la misma temperatura que el ambiente. ¿Y por qué lo sentimos más frío? ¿Por qué lo sentimos más frío? Por un concepto que es la conductividad térmica. ¿Qué pasa? El metal conduce mucho más calor. Entonces, como nuestro cuerpo está a unos 37 grados más o menos, cuando apoyamos la mano en el metal o en el libro, esos objetos absorben calor de nuestro cuerpo. Pero el metal lo hace mucho más rápidamente que el libro. O la baldosa de cerámica absorbe mucho más rápidamente el calor de nuestro cuerpo que la madera. ¿Eso es por cómo se organizan los átomos? Sí, tiene que ver con la estructura de la materia de estos objetos, pero básicamente el concepto fundamental es de conductividad térmica. El metal tiene una mayor conductividad térmica y la madera o el papel tiene una menor conductividad térmica. Entonces, la respuesta correcta es que en realidad los dos objetos estaban a la misma temperatura, están a la misma temperatura y solo los sentimos diferentes, solo sentimos que uno está más frío y el otro está más caliente. Porque nos saca más calor el metal. Exactamente, nos saca más calor más rápidamente el metal. Perfecto. Buenísimo, Andrés. Interesante, ¿verdad? Interesante. Bueno. Como siempre. Como siempre. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Tuvimos un enorme programa, un programa bárbaro. Una lástima nos tenemos que ir. Bueno, nos vemos la semana que viene en la Liga de la Ciencia por la Televisión Pública Argentina. Chau. Nos vemos. Chau. Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado. Un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia.